Ah, que eres Nox medio Tiene que ver esas que era Pimba, 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 Pimba Pimba, Pimba, Pimba Mira, si habéis estado yo no habéis muerto Pero tampoco has muerto, has tenido suerte Me voy a morir Este pavo, tío, es medio de aplicación ¿Cómo es? ¿Se lo he dicho ya? ¿Por qué llueve? Estamos en el Amazonas o algo aquí Sí Con Frank de la jungla Uy, me colegón ¿Confías en el Heibo tú, Julio? No ¿Pero por qué eres así, tío? Antes le he tirado otra vez Y hasta que no he piqué a ojivo No me ha vuelto a tirar otra vez Madre mía ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué ha pasado, hermano? Que estoy haciendo mi drill este De coger el blue y llevármelo de paseo Hasta que venga la wave Para que si me quieren invadir O mi jungla está haciendo una paja Pues tener más tiempo, ¿sabes? De reacción Y el vacasura viene Blinquea, salta No me roba el blue Y le he vuelto a pegarme Así que me lo he matado, hermano Es que vaya paparata, tío No te está haciendo mamá con bluestone A mí no me hables Que no me gusta, tío Para competir Y la limosity ¿Y la limosity la has probado o no? Que no está todavía ¿O sí? No sé Si te pregunté y no me respondiste Te dije, no está todavía Mentira, no me respondiste No está todavía, te dije No me respondiste ¿Está Arteritems? Ah, pues sí está Ah, no Ah, sí, sí está Bueno, tampoco la vamos a probar Sí, la vas a probar, sí Ya te digo que no Hermano ¿Quieres parar, tío? Y hacerme caso Este pago, tío Me interrame a que jugar duro Si da igual Si te lo digo Y no sé Te digo de jugar Chuck Tampoco quieres Joder, lo jugué No, pero te digo en script Chuck, eso no sirve, tío Que nada más que sirve en picks de presión Pero que Pero que en En teamfight Yo creo que es buenísimo, tío Ya, si en teamfight Es re lindo Por eso Dale un try ahí A mi compa El Shaq Shaki, Shaki ¡No! ¡Sal del medio! ¡Hijo puta! Joder Yo creo que debajo Es el guay, eh Dile que vale, por favor No, no, no Disélo tú, disélo tú No, para marido Por favor, disélo tú, tío Ah, no, disélo tú En serio No, no, no Que a mí no me cae bien, tío Por favor, disélo tú Es para que a mí me da A mí me da lo que pasa, tío I'm shy Shy ¿Ves cómo José el guay estaba, cabrón? Ya, cabrón ¿Ves? Y para eso Tardo y medio En hacer el blue El cabrón estaba aquí Esperando siete años, tío José el guay Que te tengo la matrícula Fichada ya, tío Papá nada Ha sido fichado, tío No, ya Tía a todo el mundo, cabrón José el guay, tío Bueno, tío Si juego contra ti, tío Te voy a timear el blue, tío ¿Lo he timeado? No, pero te lo voy a timear Con el guard del stream, eh Me refiero No, da igual Si el caso es que O sea, la gente Sabe que va a salir tarde, ¿sabes? Y aún así Ni se enteran ¿Por qué se come el daño? Este O este Bueno, comete la nubuita, eh También Nubuita Nubuita Va a ser malísima idea En la cárcel, te veo En la cárcel, cabrón Pero de máxima seguridad, ¿eh? Joder, si le hubiese tirado el puto boss, tío Sin comentarios, José el guay, tío Ha sido el peor game, tío Que me han hecho En probablemente Lo que llamamos de subatón De season Ojo de subatón Yo estoy practicando de medio Para este fin Para... ¿Para este fin? Eh, no Gracias, tío Y que el putlet me tira, ¿eh? Nuevo subatón con firme El problema del subatón, chavales Es que... Uno, es un... Es una matada Y dos Me... Ahora mismo me es imposible hacer otro Bueno, ahora mismo Bien, a veces lo voy a hacer Pero... Alrededor de la... O sea, tiene que ser Como mucho El año que viene En enero Como este, ¿sabes? Donde sé que no voy a tener Scrims y demás Y... Y compete y tal ¿Sabes cuándo podría ser? ¿Cuándo? Conmigo, tío Vale Pues eso El año que viene En enero, más o menos Pues ya pensaremos ¿Pero estarás conmigo en enero? Eh, no ¿Cómo? ¿Vuelvo a servir juntos? ¿Cómo? Eres un vago ¿Pero qué vago, Roliver? ¿Qué hagas, hermano? Es verdad No, no, sí que es verdad Eso, Julio Bueno, sí, sí Soy un vago del carajo Vale, vale ¿Qué tiene que ver? Me refiero... Si no puedo Por cierto, Julio Dímelo Si... Trabajo de programador Y es... ¿Es teletrabajo? ¿Me acoges en Cádiz? Sí, claro ¿Ese sí claro es que no? Que sí Uy, no A mí me ha sonado que sí, eh Pichad Te va a venir a Cádiz, tío Tenga un arroz ahí Pichad Te ha acrojado Tengo el caso que me hace Ha sonado triste Pero no me hace mucho caso Pero... Pero era para hacer el papel de víctima, eh No, el que deberías venir es tú, la verdad Sí Hermano, que pares de decir sí en plan no, tío Pichad Si es que voy a estar en la SPL Que es que te diga, hermano ¿La SPL cuándo? ¿Cómo? ¿Líctor? ¿Cómo? Cabrón, pero decir que nos han fichado así a la ligera Hombre, yo soy con un pack Te fichan, voy detrás No, pero no ¿Dónde estará José, tío? José, ¿dónde estás? José, José ¡José, José! Yo soy programadorite de trabajo, me acoge en Cádiz Bueno, Robbiver La verdad es que no Pero... Es que bueno, teletrabajo Más bien tele Tele poco Cabrón, picha Mucha tele y poco trabajo, ¿no? Hombre, después de dejarle tirado a Julio Me parece feo ¿A quién, a Robbiver? Díselo, díselo, Robbiver Pero bueno, una vez más, ¿no? No, Robbiver, me refiero... Díselo, díselo, Robbiver Me refiero... ¿Sorprender, Robbiver? O sea, no sé Oye, ¿y mi support? ¿Hola? ¡Bum! 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 No, cabrón Uf No está bien Lo de siempre Que al final te puedes fiar de nadie, Robbiver Bueno Creo que más o menos Y menos de... ¡El Ventas! No es que quieras dudar de tus mecánicas Pero ¿cuánto lo tienes? 3.300 o así, más o menos Ok Ok, no doy un 1 Genial No es que no lo juego este fin de... Ah, ¿en esta cuenta? Pues no sé Como máximo 2.000 Nada, tienes que tener más Porque si no no nos daría Ahora estoy en nivel superior ya No lo digo porque... No, no lo voy a decir Madre, por 2.200 Weeblas No, tiene que ser más, tiene que ser más Madre, por 2.200 No, más, más, más Nada, te digo yo comando No sé ni cuánto lo tengo, tío Ya, bueno Todo lo sé ¿Alguien? ¿Alguien? Es el grito de la mala, tío ¿Cuál es esa? Uy, ese grito suena raro, eh Cabrón, ¿es así? ¿Es así? Sí De hecho le pusiste tú la voz, ¿no? Claro, cabrón Sí, eh, tío Tu voz me sonaba, ¿no? Varias cosas Voy para el español también Mezuenas Mezuenas ¿Quieres que vaya? No ¿Y se lo explicamos rápido? Sí, sí, voy, voy No, 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 venga, por favor Yo no tengo wifi en medio, tío No, ni aquí tampoco Ah, que eres Nox medio Tiene que ser asquera ¡Pimba, pimba, 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 pimba! ¡Pimba, pimba, pimba! Mira, si hubiese estado yo no hubieseis muerto Pero tampoco has muerto Has tenido suerte No iba a morir No iba a morir Coño, si hay un Kepri aquí ¿Qué pasa, Pepo? ¿No lo has nerfeado? Hombre, tampoco hay mucho que nerfear La verdad que lo de Lang es suficiente Opino, eh Pero bueno, saludito Aquí tienes otra vez subido, brother No, no, no Están, están, están No, pues Como man ya está bien, eh Te he de decir Tiro de copyright, tío Es tu problema Pues ya no pongo más tu música Ya se te acaban Los Spotify oyentes, chaval Fui tu friend Venga, un lucky Sí, es tu problema Ese muerto, Julio No Julio, Julio Menos mal que es malísimo el Kepri, eh Pichado, si no te iba a morir en ningún momento, ¿no? No, que va Me he gastado bits Y el otro me tiró a la 20 Estoy muerto Por cierto, Julio Me estoy escribiendo unas barras Pichaba cuando las sacas, cojones Pues cuando haga el videoclip, bro A ver, así me gusta O sea, me falta el videoclip, literalmente Para sacar el siguiente tema Joder, manuales tres, tío Eh Por cada sub que donéis aquí Me llevo un 1%, ¿vale? Eso es mentira Pero donadla igual Tiro, cabrón Un 1%, tío Dame Un céntimo, ¿no? Un centimito Un centimito, tío Es abierto Dadme al Paypal Y formad parte De esto Mi Paypal es No donéis a julio Arroba G1.com Uy, uy, uy Uy, cagó, ¿eh? Uy, soleadito Ay, no Tienes a un Kepri, tío Attack Uy, te atrapé Te atrapé, pichón Pichón Kepri Uy, uy, pichoncito de mar Bueno, pues nada, tío Ulti, Bits y Kepri Ulti de... O sea Ulti Bits Fenrir Ulti de Kepri Bits de... De la nube, también Ah, muchachos 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 Vale, tío Cuando me preguntes Ponder tu prima, tío Y yo ¿En la pista Will del Bakasura? ¿Qué ha gustado? Que va con un puto Demorer Cabrón Si es el play ahora Ahora no se vea No, no, sí No lo es No, ¿cómo haces el play, cabrón? De fe de todo Es que tiene Devores Y Bloodpodge Bloodpodge No va a matar a nadie En toda partida Va a aprovechar muy bien el escudo Solo hace falta que también se haga La espada que te hace invisible Así, así, así Así y la espada que te hace invisible Ahí estaría Por cierto Según mi profesor Tengo talento innato Para la programación Cuidado Bueno, es lo que él dice Igual lo hice para quedar bien Pero Yo creo que lo hice para quedar bien Bueno, pues vamos No, habría que verte, eh Ojo Mira, el revivo Estos dedos, chaval Ten cuidado Programa un script Para ver el cooldown De la relix, eh De lo de mi equipo Digo Eh, no, cabrón Que te valen, tío Estoy con el javascript, Julio Bo Qué escándalo, tío No me he quedado nada Javascript No me he quedado nada, tío Javascript 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 Ya ve, ya ve Ya ve Javascript Uy Ayuda Con javascript Vamos No le javas Así ha sido Un reviver Pues ya sabe Q-1 De Santi Macbluor ¿El javascript es malo? Eso parece Pero si es lo que usa todo el mundo, ¿no? No sé. Es que es una mierda, me da asco, dice el River. Pero por difícil o porque... No sé. O sea, yo sé que es bastante difícil lo haciendo con esto. O sea, yo hago front-end, he de decir. Sí, vale. Ahora todo es fácil, tío. Vale, tío, ahora todo el mundo sabe de todo, tío. Maestros liendres. Sí, sí. Ahora en el chat, tío. Pichamos, no sé qué estás jugando Mike, tío. ¿Qué van a ser, cabrón? ¿Ingenieros de la NASA? Pues no. Bueno, podrían. Yo creo que el River podría ser ingeniero de la NASA, perfectamente. O programadores o ninis. No queda mucho más. O otakus, no queda más, tío. Bueno, pueden ser dos cosas a la vez de eso, ¿eh? No. ¿No puede ser otaku y programador? No, no, la vida no te deja. Dice, tampoco te pases, ¿sabes? No, que no te deja. Envió un WhatsApp la vida y te dice, espérate, no te pases tampoco, ¿sabes? ¡Ja! Easy. ¡Oh, oh, oh! No sé, me gusta lo que estoy haciendo, la verdad. De hecho, estás muerto, bro. Bueno, no, si me sigues, te salgo, de hecho. No, no, no me hace falta que vengas. Sí, sí, estoy aquí. No, no, que me hace falta, bro. Ok, sí, coño. Te juro, te juro que no, tío. O sea, ¿entiendes el que no? De verdad que no, tío. Que te estoy diciendo así, hostia. ¿Entiendes el hispanish o no? Hispanish. No te lo explico. Hispanish. El Kepri mortal, hermano. El Fenrir me tira el... O sea, el Kepri me tira el uno en la ulti. Y el puto... O sea, me tira de la ulti al Fenrir, ¿sabes? ¿Qué pasa con la gente que le gusta a Naruto? Pregunto. No, pregunto. ¿Qué pasa? Que Naruto es average, ¿no? Vale, vale. No. Que es anime. Es decir, lo puedes relacionar con otaku y el programador. Bueno, me estás estudiando programación. ¿Tú me considerarías otaku? Pregunta seria. ¿Eh? ¿Tú me considerarías otaku? Pregunta seria. Ah, soy otaku para ti, ¿no? Sí, más o menos. O sea, para ti soy un friki de la hostia, ¿no? Vale, vale, tío. Más o menos. Pichán, si el otro día te vi viendo Takimashu y que nai, ¿sabes? Ah, sí. Un poquito de... Sesshi nai. Estás viendo un poco de esa, ¿eh? Está viendo esa. Es la nueva. Es la secuela de... Naruto. Mejor que Bruto. Y Rosa está que no para, ¿vale? En el Naruto. No se me gusta, mal. Oye, amor. ¿Dónde está Naruto? Todo el rato. Relájate. Que tú eres el pro de Might. Si eso no es friki o como lo llames. Muy bro no soy, la verdad. No, si me estás hablando a mí. ¿Qué problema tienes conmigo, bro? ¿Qué te digo? ¿Que me estoy riendo de tío o qué? ¿Tú te crees, tío, que con 30 años me puedes poner ese comentario, tío? Me lo ha tomado mal, ¿eh? Respecto a rebajar a 92. Joder. Joder, tío. Tienes aquí, tío. ¿Quién era para ti, tío? Y como, no sé. O sea, como si ser friki fuese aquí la de sonro de la familia, ¿sabes? Ni que puede ser, tío. Es que, no. Es que, picha. ¿Qué peor? Ser friki o racista, ¿sabes? A ver. Ser del equipo del régimen. ¡Les silencio! ¡No te ulteas! Ah, vale. Pensaba que les levantaría. Joder, si quieres tanto, tío. Tampoco, aquí no tampoco te ulte. Vale, tío. Lichate una bastión. Tío, ¿por qué no había bastiones? Que si no, ya ves, ¿eh? Tío, mira, está pillada. No. Ay, papá. ¿Qué hace tirándose beats? O sea, es la última. Beats, ¿vale? Diabólico. Qué rico, papá. Vaya, casi me la roba, campeón. Vale, sí, pero... Mira cómo le he dado, mira cómo le he dado al jugador. Silencia, silencia, que me ultean. Never mind. Sí, pero mira esto como lo pillo. Eh, Julio. Hola, hola, hola. Vale, no tengo compañero. Perfecto, adiós. Bueno, compañerismo ante todo. Julio, 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 atento, eh. Atento, atento a esta. Mira, esta con 360, 360, mira, mira. Vaya, fuera. Otro día, otro día. Semi-close, semi-close, semi-close. ¡No! Joder, pegar rápido, mi compa, eh. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Ven este Julio? ¿Ven este Julio? Y mi compa, otra vez, tío. No hay compañerismo. ¡Eh! ¡No hubo bling! ¡No hubo bling! ¡Qué susto, mi vieja! ¡No hubo bling! Vamos a farm el Fair Alice. Vale, ya tengo la web. Oye, tío, no me empujes. Por tu respeto, no te lo tomes mal, tío. Que estamos aquí bromeando. Sí, yo no estoy bromeando, la verdad. Que si eres friki, mira, la vida te ha castigado. ¿Y? ¿Te imagino? Ya no estaba bromeando, lo hice. No, pero hay que decir que era broma para que se ofendan menos, tío. Tío, que me está fomeando el Bell. El Rampard, tío. Dile algo. Por cierto, ¿felicitaste? Sí, ¿no? A Rosa, por aprobar el examen. Picha. Sí, se lo dije en el streaming. Es verdad. ¡Buah! Tengo la memoria de hermano de una mierda, tío. La memoria de una mierda. ¿Una memoria de mierda? ¿De hecho la memoria de una mierda? Bueno, no sé. Te lo reformulo. Vale, tío. Eh, vale, tío. La RAE, tío. La RAE, la RAE. Pichica, pichica. Pichica. El Cádiz. He visto un nota, tío. En el gemelo, tío. Tenía tatuado el escudo del Cádiz, pero era horrible, brother. Era feísimo, tío. Estaba hecho fatal mi mayor miedo, ¿sabes? Ir a hacerme un pepo, tío. Y que me hagan el pepo, tío. Como si estuviésemos babeándose encima, ¿sabes? Que te hagan el pepo ese del sticker ahorcado, ¿sabes? El pepo ese ahorcado ahí en la silla. Hostia. Qué voz arnoso, tío. Tengo que evitarlo. Oye, tío, ¿te vas a agrupar, tío? ¿Te vas a jugar un poco? ¿Con el timo qué? Tengo... ¡Dios! No sé, pero ¿qué jugar el nene? Qué escándalo, tío. Eh, bueno, he gastado ulti del Kepri. ¿Tú qué has hecho? Vale, vale. Pushear, ¿no? Yo pushear. Vale, no. ¿Cuál es ese, Miguel? ¿Eso es un emote o qué? No lo veo, brother. ¿Y? ¿No lo ves? Yo no lo veo, picha. Es un pepo con una cara un poco rara, ¿eh? ¿Sí o qué? Sí. A mí me gusta... A mí me gusta la del pepo detentive, tío. ¡Oh! Vaya cogida, ¿eh? ¡Ayuda! Julio, ¿dónde estás? Coño, aquí. He reventado, he reventado. ¿Pero dónde estás tú? ¡Bicha! ¡Que me cifra con su equipo! ¡Qué te estoy vacío! ¡Tío, me callo aquí en este man, tío! ¡Ey, ese! ¡Pierta! ¡Ya la ulti del Evo, tío! ¿Lo mato, lo mato, lo mato? No, se tira a Egis. ¡Qué perro, tío! ¡Ah, no, no, no! ¡El Ferry, ya, tío! ¡Julio, tranquita! ¡Ok, tío! No me sale la Egis. ¡Fue enterado, Julio, tanguita, tío! ¿Cómo? ¿Y los varios pensamientos, tío? ¿Qué pasa, tío? No sé, un poco raro de eso. ¡Ah, chiman, tío! ¡Me estás farmeando a la izquierda! Cuidado que quita, ¿eh? Eh, Julio. ¿Me explicas por qué te han quedado 558 del Fenix siendo tu el tanque? Pregunto. Yo no. ¿Pero dónde vas a venir? Ah, tú no eres tanque, ¿no? Vale, vale. No. No, tú eres... Vale. No, no, yo no. Eres... Eh... No, eres... Eh... Melo DPS. Vale, tío. Claro. Si le das a la T, mira a ver quién tiene top daño. ¿Sabes? Ah, mira, sí, soy yo top todo. Top caldo también. ¿Vale? Sí. Pero esa no solo es en el juego, ¿eh? Esa es... Top banta. No, no, si yo no lo decía en el juego, cabrón. ¿Qué hagas? Tú eres de los que mira el culo de sus compas cuando van por la calle. Pues la pregunta es tú, ¿no? O sea... Vamos a ver, hermano. ¡Hostia, el Evoa, cabrón! ¿Qué está haciendo? Así ya no sé qué es handy de mi pronunciación. Evoa, Evoa. Cadi, Cadi. Piché, piché, piché. Estoy malito, tío, pero de verdad. Yo creo que tengo un problema solo antes, tío. ¿Tú crees? Creo o no, lo sé. No sé, tío. Porque hay un Kepri con un Red. Míralo, míralo, míralo. No sé. No sé. Bueno, si esta te has echado. ¡Pues tanquear, tío! Tú, tú. ¡Uy, vaya uneada! ¡Madre mía, tío! Vaya uneada, tío. Juegame el bicho, tío. Mira, mira, ahí está, Julio. ¿Quién hay aquí? Tú, me voy a imaginar, tío, ahí. Sí, está Peter. Peter Patterson. Yo me lo he dicho así, tío. ¿Qué, pero ahí, este? ¡Piru, piru! ¡Uy, uy! Vale, lo hacemos, ya lo hacemos, lo hacemos. Lo hacemos, lo hacemos. ¿Vale? 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 ¡Piru, piru! ¡Piru, piru! ¡Piru, piru! ¡Piru, piru! ¿Y la de Chris? ¡Venga, ahí! ¡Piru, piru! ¡Piru, piru! No, la verdad es que no. ¡Piru, piru! La verdad, me esperaba un poquito más de ti, eh. Sinceramente. ¡Me acababa de tirar el primer, que, re! ¡Piru! ¡Piru, piru! ¿Te lo puedes explicar qué estás haciendo? ¿Te vas a dar un quebre? ¿No es un quebre? Vale, perfecto. ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Vaya, por Dios! ¡Uy! ¡Joselway a punto de ser José el domado, eh! ¡Ten cuidado ahí, que... ¡Todo de...! ¡Uy, te estás dando un macachurra! ¿Qué hace, picha? ¿Y está aún no he vida? Bueno, un macachurra que igual no se muen muy rápido, eh. ¡Vaya, por Dios mío! ¡Vaya muerto, a ver! ¡Lighting no la ha salvado! ¡Por lo que sea! Ya. ¡Por lo que sea tener cero de attack speed! ¡No está funcionando, eh! ¡10% attack speed! ¡Dios, memeo terrible, eh! ¡Hay que ganar este game ya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ahora vengo, chavales! Sí, porque, por lo que está haciendo... ¡Vuelve! ¡Eh! ¡No, que era totalmente necesario, he dicho! ¡Ah! Sí, me has entendido mal, me has entendido mal. ¡Julio! ¡Julio! ¡Primerista ulti! ¡Oh! ¡No sé quién le he dado! ¡Julio! ¡Silenciado! ¡Ah, me pido al otro! ¡Julio! ¡Julio! Si es que no quito nada, tío, con el que pido al lado. ¡Joder! ¡Mira esto, mira esto! ¡Ay! ¡A tiro a bits, a tiro a bits, a tiro a bits. ¡Jobstone! Pero mira este, mira este, mira este. ¡Coño, se van robinando ya, pinche, tío! ¡Ulio, tengo ulti en 10, eh! ¡Ya! ¡Y ahí está! ¡Pesa a este, pesa a este, pesa a este! ¡Le hacemos el...! ¡Joder, coño, no había pedrales! ¡Y 10! ¡¿Y 10?! ¡¿Sara paname ser?! ¡Eh! ¡No será, no! ¡Yo no le estaba pegando ni al fight! ¡Eh! ¡Voy a por el tardí! ¡Vos! ¡Por qué me pegas, tío! ¡Joder, qué buen pill, tío! ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Yo, delirium! Muchas gracias, hermano, por eso, chebrador. ¡Delirium! ¡Estoy cargando durísimo! ¿Qué, qué? ¡Estoy cargando durísimo, tío! ¡Ah, vale! Me entera que me estaba cargando durísimo. ¡No, eso en un rato a lo mejor, eh! ¡La verdad que podrías irte! ¡Tampoco estabas haciendo nada! ¡Vale, tío! ¡Tien que lo vemos todo! Así que moda, ¿sabes? Pero para irme y yo nos vamos los dos, ¿no? ¡No, pero! Pero si le da la ulti, tío. Sí, pero te va, te va, te va el hatch, eh. ¡Calduda! ¡Pero mira este Julio, mira esto! ¡Que ya limpia la, wey! ¡Cuidado, mira, ya! ¿Vamos a fin y quitar ya el game? Sí, pero ¿y esta, Julio? ¿Y esta? ¡Viste daño, tío! ¡Bua! ¡Qué escandaloso, tío! ¡Vale, le pegaste al titán! ¡Ahí un puto Fafnir soleándose el Feni de derecha, tío! ¡Vale, le pegaste al titán! ¡Vale! ¡Perfecto, amigo! ¡Vale, bueno! Eh... ¡You're welcome, ¿no? Bueno, me da tiempo a otra, por lo visto. ¡It's me and my broken heart! ¡Oh, it's a little love in my life! ¡Resup, mamana! ¡Ay, ay, ay! Me da pa' otra, ¿eh? El caso es que no quiero jugar contigo. Vale, tío. ¡Ya, lo veo, chao! ¡Diablo! ¡2.100 nada más! Por cierto, sin Diamante 5, ¿tú? Yo en Diamante 1. Yo no te avergüenza de que hagas dos tres, bro. Eh, la verdad es que no, ¿sabes? Porque he sido un team player. ¡Es imposible, es imposible! ¡Yo, Marcos! Muchas gracias a mi, a ver si es Prime. Es que al fin y al cabo, ¿no? O sea, el juego es como la sociedad misma, ¿no? Nunca se te valora por lo que aportas, sino por lo que nunca aportaste.